Oye chicos, me siento por aquí con vosotros para hablar de un tema y de una regla en concreto que la he estado aplicando en los últimos meses y de hecho me he dado cuenta analizando que lo iba aplicando mucho tiempo pero que aún no tenía puesto un nombre y que os juro que ha transformado mi forma de conseguir los objetivos y ha transformado la facilidad que he tenido para ir alcanzándolos a lo largo del tiempo Antes de explicaros todo, quiero introduciros el día, estamos al lunes ahora mismo al mediodía acabo de comer, he estado por la mañana currando en un par de cosas que ya os iré actualizando en un futuro y nada, ahora vamos a hacer diferentes cosas y como siempre, como en cada día, mi mente juega malas pasadas porque eso seguro que a vosotros os pasa también, que hay veces que a lo mejor desde fuera, analizándoles una perspectiva desde fuera van las cosas bien, están haciendo las cosas como deberían ir, estás haciendo las cosas que realmente a ti te gustan estás sumergido en ese día a día y no eres tan feliz como deberías de serlo, o no estás tan motivado como que pierdas el sentido un poco de por qué empezaste y esa motivación porque precisamente la motivación viene de ese propósito y si no hay ese propósito y no está esa llama interna es muy difícil generar la motivación sobre nada hoy por ejemplo, los lunes, suelen ser los días que más motivado estoy de toda la semana porque ya he hecho ese bajón el domingo que son días de reflexión, de sentir un poco más débil, más incapaz no sé por qué, no sé si a vosotros sabéis pasar supongo que será porque como tengo más tiempo para reflexionar y todo pienso un montón de cosas y pienso aún lo lejos que estoy de mis objetivos y me hago un poco más pequeño pero luego me hago la idea de que esto forma parte del plan y que hay que seguir un plan, hay que seguir unos pasos y que pues eso simplemente proceso y me hace motivarme para que el día siguiente, o sea hoy arranquemos la semana la mejor forma posible así que nada, una vez os he puesto en contexto vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer el día de hoy porque tenemos que hacer varias cosas y eso, vamos a empezar y os sigo contando bueno, nos vamos a correr así que vamos a ponernos el chándalo, vamos a prepararnos sobre todo vamos a prepararnos mentalmente y vamos a quitar el salio ahí nada, vamos en coche porque en vez de correr por aquí por el vecindario prefiero correr en un parque que sea más cómodo para mí estamos con la continua mejora estamos aplicando ya el RAE 1% pero más que estar hablándonos aquí de lo que es, lo que es voy a demostrar lo que es y así podéis entenderlo y podéis entender realmente el impacto del acelerado estoy con el proyecto de correr más poco a poco lo introduciendo sí que es verdad que las dos últimas semanas no he estado metiéndole mucha caña al cardio pero es algo que ya os dije que ya me he introducido bastante volvemos a retomarlo ahora mañana martes en principio por aquí en la comunidad de Aragón van a abrir de nuevo los gimnasios así que es una buena señal ya no tendré que entrenar pasando un montón de frío en la terraza os digo, os voy a ir contando todo el progreso os voy a ir contando todo el proceso de cómo voy haciendo cada cosa ahora vamos a correr y vamos a ver qué tal porque de eso quería hablar en el vídeo de hoy quiero hablar de la motivación de la importancia que tiene generarla la importancia que tiene el mantenerla para poder conseguir tus objetivos ¿cuántas veces os ha pasado chicos que intentáis hacer algo un día en concreto y no podéis hacerlo o no podéis acabarlo porque os agobiáis porque estáis intentándolo de mil maneras y no os sale y luego el día siguiente mágicamente podáis intentarlo un poco más frío un poco más relajado un poco más calmado y os sale a la primera ¿verdad? eso es muy importante ya que no debemos de esperar de que todo se consiga el primer día o de que todo se consiga en un día o en un periodo de tiempo muy corto y es que jugar un poco con la paciencia la regla del 1% viene con estos principios viene con los principios de ser paciente confiar en el proceso y confiar en el proceso de tomar decisiones en la dirección correcta y esperar y tener paciencia y trabajar día a día en conseguirlo en mejorar ese 1% cada día que ha aplicado a mil cosas por ejemplo puede ser a que ha aplicado yo quiero hacer una web estoy empezando a hacerla me estoy frustrando porque no sé cómo integrar una yo qué sé una integración de Google Analytics no sé cómo hacer una campaña de no sé qué no sé cómo hacer un archivo de lo que sea y en vez de intentar hacerlo al mismo día frustrarnos, darnos cuenta que es imposible que no se puede hacer y agobiarnos y mandar toda la mierda es mucho más importante muchas veces cambiar de tarea y diversificarnos de alguna manera y volver a intentarlo el siguiente día porque mágicamente no expliquéis por qué cuando lo hacéis eso repetidamente en el tiempo que llega un día en el cual lo consigues hacer y lo consigues hacer bien y ahí es donde voy con la potencia de la regla del 1% a que cuando tú tienes un objetivo por ejemplo quiero yo llegar a correr 5 kilómetros seguidos que es mi objetivo actual llegar a correr 5 kilómetros seguidos sin pararme y con una marca buena y una forma buena física aunque el primer día o la primera semana no lo consiga hacer porque me frustre y yo piense que pueda ser capaz de hacerlo debo de seguir intentándolo debo de seguir pasando cada día porque en ese 1% es donde se va a marcar realmente la diferencia así estoy chicos juro que no puedo hablar tengo unas pulsaciones súper altas ¡buah! puedo tener las pulsaciones como de 170 o así y eso es chicos una demostración de de pequeñas milestones que por cierto si tienes que hacer alguna actividad que os dedica más tiempo de normal y que es un poco pesada como puede ser por ejemplo tener que ir al transporte público hasta el sitio donde trabajas hasta tu universidad yo que sé tener que hacer un trabajo muy largo que es un coñazo y te da pereza hacerlo ahí en tu cuarto salir a correr como veis en la pantalla esa ha sido mi marca por cierto que no os lo he enseñado y ya veis que es una mierda son 15 minutos que he estado corriendo 16 minutos 3 kilómetros era ese ritmo medio y la verdad es que es lo mejor que he podido hacer o sea yo os prometo que me ha servido mucho lo que os voy a contar ahora que es poneros un podcast yo estoy escuchando este podcast de True Jordi entrevistando a Ben Francis fundador de Gym Shark muy interesante la verdad el podcast que me lo dejé a medias el otro día y quería acabarlo y la verdad que es eso chicos o sea esa mejora del 1% lo que hace no es que ahora mismo sea Usain Bolt o el campeón del mundo de maratón sino que el haberlo intentado hoy haber hecho lo que he podido venir la semana que viene o venir a finales de esta semana volver a intentarlo y a mejorar un poquito más y seguir así constantemente es la verdadera actitud al éxito esa perseverancia os juro cada vez algo con más emprendedores exitosos que lo que veo el factor común no es que sean genios intelectualmente no es que vayan por encima de la competencia a nivel de ideas sino la perseverancia que ellos tienen cuando intentan hacer un problema la actitud que tienen frente a a los obstáculos que le van saliendo del camino y la templanza y la tranquilidad y las ganas y el trabajo que le ponen para solucionarlo es fascinante y eso es precisamente lo que quiero hablar que es esa perseverancia apuntad esa palabra apuntad para la actitud perseverancia porque realmente es lo que sí que te va a llevar a lejos y lo que sí que te va a dar éxito no simplemente la idea brillante puede ser un genio ok vamos a darle caña al work hay cosas que hacer y sobre todo eso siempre aplicando esa mentalidad ya habéis visto las marcas que he hecho entrenando la verdad es que cada vez estoy intentando progresar más y es algo que quiero centrarme sobre todo eso mañana voy a abrir los gimnasios como estaba diciendo antes así que es una buena noticia voy a poder meterle un poquito más de caña de entrenamiento que tenía muchas ganas porque joder aquí la terraza al final con el frío que hace todo es un coñazo y eso ya sabéis que en Notoria Student su principal premisa es la mejor versión de sí mismo en todas las áreas aparte pues vivir con esa área con propósito en dirección hacia la vida que quiere y tomar los pasos que tienen que tomar precisamente el área de salud es súper importante en su Notoria Student y me gustaría seguir impulsándola con ese gimnasio y eso chicos vamos a darle cañas son ahora mismo a las 6 de la tarde ¿vale? además hemos estado en una llamada con Jessica y con la Lae de Jim Sere me está poniéndose al día hablando un rato ha estado bastante guay sobre todo precisamente hablábamos de eso hablábamos sobre todo de algo que me quedaba en conclusión y ya le he dicho a la gente muchas gracias por la motivación porque es literal y es el podcast no tenéis tiempo que ya sabéis que es un podcast que estaba ahí y que os estaba gustando y que realmente no estaba subiendo por la excusa del tiempo etcétera pero realmente es porque no lo tenía como tanta prioridad y deciros ya me comprometo aquí con vosotros de que a partir de esta semana ya tenéis otro episodio del podcast y vais a tener ya podcast muy de continuo sobre todo recomiendo que lo lleguéis en el canal de YouTube así que os voy a dejar por aquí abajo para que os podáis suscribir y eso a lo mejor hago un cambio de nombre o algo al podcast pero en principio se va a seguir llamando así hago con un otro que estoy en podcast o otro que estoy en talks o no sé algún tipo de nombre relacionado con eso tengo que dar una vuelta con eso pero sin duda le veo una tendencia brutal al mundo de ese tipo de contenido de hecho cada vez lo veo más en YouTube y cada vez veo menos del antiguo y bueno tengo en YouTube entonces eso es lo que voy a hacer y nada chicos esos son los frentes que tengo abiertos pero bueno siempre hay que verlo con filosofía y con alegría porque si no te acabas frustrando y no te acaba saliendo nada aunque bueno antes de empezar a trabajar voy a hacer una merienda que tengo ganas de comer algo y vengo con hambre de haber corrido así que vamos para la cocina y es que al final es eso chicos la regla del 1% lo que viene a decir es que cuando tú tienes un obstáculo cuando tienes un problema cuando tú quieres conseguir un objetivo no tienes que obcecarte en él y decir lo saco hoy lo saco mañana pero tengo que salir a pesar que esta es una situación de tiempo entrega límite que tienes que hacerlo sino lo que tienes que hacer es buscar la forma de progresar ese día a día ¿por qué? porque lo vas a hacer de una forma mucho más tranquila lo vas a poder hacer siempre usando tu parte más fría es decir cuando tú lo coges lo que hablábamos antes de cogerlo el día siguiente lo coges frío y lo haces mejor pues vas a hacer más veces repetido eso lo cual la calidad de ese trabajo va a ser mayor y luego vas a ser más feliz ¿por qué? porque no te vas a estresar porque vas a saber que si no has conseguido terminarlo en un día no pasa nada forma parte de ese proceso y porque va forma parte de ese escalón a escalón diariamente para poder conseguir ese resultado y os juro que esto lo está aplicando en el tema del fitness en el tema de por ejemplo hábitos como el de despertarme más pronto hábitos como el de por ejemplo ser más productivo cuando trabajo concentrarme más no usar tanto el móvil mil cosas que yo voy a ir usando en mi día a día que lo necesito y que precisamente eso es lo que busco esa mejora diaria sin saturarme sin quemarme y sobre todo encontrando ese equilibrio y ese balance que yo pienso que es el óptimo esa es la regla del 1% espero que te haya gustado un montón lo que os he dicho antes voy a ir a muerte con el podcast así que muy atentos al podcast Notolia Student lo tenéis abajo en la descripción para que os podáis suscribir esa es la promoción que voy a hacer hoy el podcast Notolia Student así que nada os agradecería un montón de chifras ahí os suscribiréis y lo apoyaréis porque van a subir mucho contenido a partir de ahí darle a like suscribiros al canal si no está suscritos a la familia Notolia Student y os veo en el próximo vídeo hasta entonces os vigilo de hacer el cambio adiós ¡Gracias!